transmitiendo en directo en estos momentos con nuestra periodista Joanny En este momento me encuentro en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar de este municipio de San Francisco de Macorís Ya ha cerrado el colegio electoral, ya la puerta está cerrada Recordamos que a las 5 de la tarde estaba pautado el cierre de este colegio electoral Hay que destacar que todo transcurrió con normalidad en este recinto electoral Desde tempranas horas de la mañana inició el proceso con toda normalidad En este recinto también cabe destacar que a eso de las 2 de la tarde fue que inició el incremento de votantes puesto que a pesar de ser uno de los recintos más concurridos en este municipio de San Francisco de Macorís Era tímido a primeras horas de la mañana Por aquí está un candidato a regidor por el partido de la liberación dominicana Hablamos del señor Fermín Sánchez Fermín, ¿qué ha de decir durante el desarrollo de este proceso en el día de hoy? Bueno, nosotros que nos tocó supervisar todos los centros, hacemos recorrido para ver cómo se estaba desarrollando el proceso de votación Podemos decir que al inicio del día fue un poco tímido pero que después al ir pasando las horas pues se motivó todo el mundo a ir a votar y ahora nos encontramos aquí en el liceo Eugenio Cruz Almanza pues nos percatamos de que todo pasó en orden todos los centros que anduvimos pues no hubo ningún percance Hasta ahora todo se ha dado con normalidad y ahora nos toca esperar los resultados Ya nosotros nos retiramos a nuestro centro de cómputos a esperar los resultados que nos van a ir emitiendo los delegados que tiene el partido de la liberación dominicana ¿Dónde específicamente estarán los candidatos del PLD recibiendo los resultados? Bueno, la candidata a la alcaldía tiene un centro de cómputos Nosotros como candidatos a regidores también tenemos nuestro propio centro de cómputos cerca de nuestra casa y entonces por ahí vamos a estar monitoreando y vamos a estar en contacto, claro está, con nuestro partido que es el que maneja los datos oficiales de los delegados en cada centro de votación ¿Estarán ustedes en el comando de campaña de la candidata alcaldesa Miledis Núñez? ¿Estarán también ocupando esos espacios? Bueno, lo más prudente es dejar que las personas hagan su trabajo mientras tanto nosotros estar atentos a cualquier llamado que se nos haga pero dejar que los demás hagan su trabajo y esperar los resultados Muchísimas gracias a Fermín Sánchez, repito, candidato a regidor por el partido de la liberación dominicana PLD Alrededor de este centro, de este recinto, Eugenio Cruz Almanzar Pocas personas esperando los resultados del escrutinio a través de los escáneres Pocas personas en comparación con otros recintos que más adelante estaremos llevando las incidencias a través de esta cobertura especial de Telenor en el día de hoy Elecciones Extraordinarias Municipales 2020 Mantengan la sintonía más adelante, más información